Sí, vamos a hacer un análisis minucioso de lo que más conviene. Desde luego, garantizando la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. No significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático creado con ese propósito. Ya eso quedó de manifiesto. Se creó el aparato burocrático para la transparencia y no hubo transparencia. Entonces, se reservaban los asuntos que no les convenían a las dependencias. Entonces, yo celebro que ya se ha iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon durante el periodo neoliberal para aparentar cuando lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información. Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes que justifican todo. O sea, sí, para eso se crearon. Entonces, y cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos. Y van a ver cuando presentemos toda la estructura. Algunos del sector energético la creen o hay otro que se llama la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Para qué está la Secretaría de Energía? Entonces, hay duplicidad. ¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que los beneficiados con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno. Bueno, la responsable de la comisión de competencia fue a defender a las AFORES. Nosotros queremos ahorrar, que no tengamos que aumentar la deuda, que no tengamos que cobrar más impuestos, que no tengamos que decretar gasolinazos. Pues, ¿cómo lo hacemos? Ahorrando, actuando con eficiencia en el manejo de la administración pública. Entonces, vamos a revisar. Y los legisladores, pues, van a decidir. Esto no significa, aprovecho para aclarar, de que se van a permitir los monopolios. No, y no significa que se van a quedar los trabajadores sin empleo. Pero vamos a buscar la forma de hacer eficiente y no onerosa, costosa, la administración pública.